17 y 30 exactamente finalizó Los Novilleros en esta jornada de octubre. Siempre decimos que entre Quiju y Los Novilleros está comenzando la zafra. Estamos dialogando con Germán Morix. Bueno, el placer de reencontrarnos aquí en la Rueda del Prado, en este ruedo central para un clásico de Los Novilleros. Pasamos raya, terminado el remate. ¿Qué podemos destacar? Bueno, muy contento. Es un año que pinta muy difícil. ¿No? Sabemos todos bien, después de lo que nos dijo el presidente de la ARU, dónde estábamos parados. Pero bueno, tuvimos suerte, la torada estaba muy linda, y el público nos acompañó y se vendieron, no sé la cantidad, pero sobraron o no sobraron muchos toros. Un año difícil, sí, pero está. Le importa que se venda, ¿no? El esfuerzo de la cabaña durante todo el año se va a reflejar por los compradores. Un año para compradores y no para vendedores, como dicen algunos. Pienso que sí, los toros se hacen para vender, los toros no son para guardarlos. Uno puede fabricar queso y guardarlos 3 meses o 6 meses, o chorizo, pero los toros llegan al momento y salen a la venta y se venden. Peso más, peso menos hay que venderlos. Uno ve el esfuerzo de la cabaña y en este caso lo que presentó justamente Morix acá, siempre de buen nivel. Y eso lo ve reflejado a la hora de bajar el martillo. Bueno, el conjunto que presentamos con Kuki Pereira y Alfonso, era realmente muy lindo, muy buen conjunto. Y creo que yo me voy satisfecho porque hubo respuesta, hubo gente, se vendió casi todo, no todo, pero mucho. Y los precios son de acuerdo al momento que estamos pasando en Uruguay. Usted sabe bien cómo estamos pasando acá, que la gente no sabe para dónde va a agarrar. Y bueno, entonces, el comprador no está muy tranquilo ni muy certero. No importa, el comprador compra porque sabe que apostando la genética, mejorando el rodeo, va a estar el viviendo económico, ¿no? Esto es un tema de negocios. Sí, el comprador tiene que, el criador tiene que entorar, porque es mucho peor no entorar. Por más que la situación sea caótica en el país y el gobierno sea caótico, el comprador tiene la base, tiene que entorar y producir terneros y pagar los impuestos. Morix, muy amable, ¿eh? Por favor, un gusto. Bueno, el gusto realmente y el placer de conversar con Germán Morix, aquí en el ruedo central de la Rua del Prado. En este remate ya tradicional de los novilleros, ¿no? Decimo noveno remate anual de Jereford y Polijereford y Angus, Colorado. Esto pasó aquí en el ruedo central de la Rural del Prado.